La mejor forma de hacer patata con pollo, fácil y delicioso. Para comenzar la receta vamos a usar seis patatas, yo ya las pelé, y también las corté de este modo, le quité como una tapa la patata, y vamos a ponerles agua para cocinar las patatas. Las dejaré cocinando unos 10 minutos. Miren, pasaron los 10 minutos, ahora vamos a escurrir las patatas. Y miren, aquí tengo las patatas en la tabla, y vamos a quitarles esta parte así con una cuchara en el medio, ¿lo ven? Estoy usando una cuchara pequeña para que sea más fácil mi trabajo, ¿ok? Quité esta parte y ahora haremos el resto. Miren, le quité el medio a las patatas. Y bueno, vamos a poner estas patatas en la asadera, que queden bien bonitas. Miren, quedan lindas. Ponemos esta aquí, acomodamos acá para que quede bien. Y ahora, amigos, vamos a poner aceite. Aquí en el aceite le puse un poco de pimienta. Y también le puse sal. Untamos las patatas y queda delicioso. Hagan esta receta y se van a enamorar, ¿ok? Ya están listas y si le quedó aceite en el fondo no importa, porque eso le va a agregar un sabor maravilloso. Ahora las llevamos al horno hasta que doren. Las patatas están listas. Ahora voy a agregar 200 gramos de queso, está rallado, y 200 gramos de requesón. Y vamos a mezclar este requesón con el queso. Una delicia, muy bueno, en serio. Una maravilla. Esta mezcla de aquí la amo. Yo adoro el requesón, así que esta mezcla de aquí es perfecta. Así que solo mezclamos requesón con queso. Ya mezclamos el requesón con el queso, lo traemos para acá. Y aquí en estas patatas vamos a poner queso rallado en cada una de ellas, en el fondo. Y queda muy sabroso. Ahora le pondré el relleno. Yo preparé aquí pollo. Puede ser pollo desmechado o pollo cortado así chiquito como lo hice. Pero lo puedes hacer del modo que tú prefieras, como lo hagas en casa. El pollo que comes en el día a día. Colocamos así pollito dentro de ellas. Ya lo coloqué, rellené muy bien. Ahora vamos a tomar esta mezcla que hicimos. La pondremos encima. Y podemos esparcir porque el requesón es así, espeso, pero rico. Ya le puse la mezcla de queso a todas. Y miren, voy a llevar esto al horno de nuevo a 200 grados hasta que el queso se derrita. Miren, la patata ya está lista. Voy a despegar una de la otra. Y ahora es solo servir esta delicia. Miren esto. Muy bueno, en serio. Pongo otra aquí. Y ahora vamos a probar. Vamos a abrirla aquí y queda así, bien rellena. Cortamos este pedazo y nos comemos esto.